¡Párale bolas, que se está acabando el año! ¡Vacílate lo que queda! Este eres de amor y fin, ¿qué importa? Esta es la última vez DJ J ¿Por qué me pides vivir? Mientras me diste, dice, dice Recuerda bien el tecuerdo que fue tuyo a placer para amarte mañana Ya no te mueves volando y me insinuas tus casas Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Dijo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Que bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí ¿Qué bellos son tus celos? ¿De dónde? ¿Qué sientes cada vez que me voy? Está mezclando el DJ Klax ¡Gracias! 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 Sabor, anda Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Si que estuviera loco, piensa muy mal Si que estuviera loco, piensa muy mal Si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar Si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar Si que estuviera loco, si que estuviera loco, si que estuviera loco, loco, loco Si que estuviera loco, si que estuviera loco, mientras muy mal Música Música Estás escuchando a DJ Lux Te lo pido, no me hagas más daño Ay, no me hagas más daño Yo he sufrido mucho por ti, soportando tu ingratitud Ya no quiero tu desamor, por eso no te quiero No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño Prometes, siempre me prometes que tú ya vas a cambiar Pero con pura mentira ya no te quiero más Yo sé que lo tuyo no es más que un engano Oye, no me hagas más daño Todo lo tuyo no es más que un engaño Oye, no me hagas más daño Todo lo tuyo no es más que un engano ¡Ay!